Bueno, todo el mundo está hablando en redes sociales de las confesiones de Leo Messi en el avance de una entrevista que ha dado el argentino para Bain Sports Fue como un resumen de inicio a fin de su etapa en el PSG y Leo Messi, todo un señor, tampoco quiso alzar la voz pero dejó constancia de las dificultades que tuvo en esta etapa en su carrera deportiva Empezamos con lo que ha dicho sobre el trato que recibió de parte de la afición del PSG con estas palabras después de saberse que no iba a continuar la gente empezó a tratarme diferente una parte del público del PSG, el resto y la mayoría me seguía tratando como al inicio pero hubo un quiebre con la afición del PSG no fue mi intención ni mucho menos generar ese quiebre también pasó con Neymar o Mbappé anteriormente me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué y fue una anécdota así catálogo todos los pitos y todas las críticas de parte de la afición a su figura también el argentino habló de sus inicios en el PSG de la siguiente manera vine a París porque me gustaba el club, porque tenía amigos y mucha gente conocida dentro del vestuario compañeros de selección o algunos que ya había tenido me parecía que más allá de lo que era el club iba a tener una adaptación más sencilla que en otros equipos a los que pudiera haber ido por lo que fue un poco por eso por lo que me decidí ir al club y también opinó de cómo fue después de su llegada la adaptación a la ciudad y al equipo comentando lo siguiente la verdad que sí fue una adaptación muy difícil mucho más de lo que esperaba más allá que tenía gente conocida en el vestuario y tenía relación con ellos fue complicada la adaptación a un nuevo club a un nuevo cambio llegué tarde no tuve pretemporada tuve que adaptarme a una nueva ciudad difícil para mí y para mi familia fue complicado estas fueron las confesiones de un Leo Messi que en este avance tampoco habló de las durísimas críticas que recibió además de por parte de una parte del público también de la prensa francesa un Messi que como él también ha dicho en este avance de la entrevista se encontró con varios conocidos al llegar al PSG lo mismo le va a pasar ahora en su llegada al Inter de Miami y es que se ha hecho ya oficial el fichaje por parte del club de Florida de Sergio Busquets ex compañero de Leo Messi y gran amigo en el FC Barcelona por tanto queda clara la intención del Inter Miami de rodear lo mejor posible con grandes jugadores a Leo Messi de cara a estos próximos meses en los que tanto Leo Messi como Sergio Busquets tendrán la difícil tarea de sacar de la última posición al equipo de la MLS por tanto Busquets también a la vez ha priorizado el estar con Leo Messi a las otras ofertas algunas de económicamente muy potentes que recibió el debadía de Arabia Saudí por tanto el Inter Miami contará con dos campeones del mundo en la plantilla de cara a este próximo mes de julio bueno saltó la sorpresa y es que la noticia del esperado debut de Lionel Messi con el Inter Miami ha generado un gran revuelo llegando incluso a los principales periódicos de Inglaterra el mundo del fútbol está ansioso por presenciar el partido de Leo en la MLS y ahora se plantea la emocionante posibilidad de que su estreno sea contra un renombrado club de la Premier League sin embargo después de la victoria de la selección argentina contra Australia por 2 a 0 el pasado 15 de junio Messi fue cuestionado sobre sus deseos de comenzar con su nuevo equipo en la MLS y su respuesta fue tajante no, ahora quiero irme de vacaciones y después ya empezaremos este enigma rodea el debut de Lionel Messi con el Inter Miami y a pesar de que se rumorea que podría tener lugar en el partido del viernes 21 de julio contra el Cruz Azul de México por la Leeds Cup desde Inglaterra se plantea el escenario ideal para su primer encuentro con el equipo de la MLS y es que según afirma el periódico The Miami Herald el precio de las entradas para presenciar el partido del Inter Miami ha aumentado más del 1000% llegando a alcanzar los 20.000 dólares con este contexto el diario The Sun ha revelado información sobre el posible debut de Lionel Messi una noticia que seguramente hará frotar las manos de David Beckham y los demás propietarios del Inter Miami el partido de las estrellas de la MLS 2023 se disputará entre un combinado de estrellas de la liga estadounidense y el Arsenal de Inglaterra este evento se presenta como el escenario perfecto para el debut de Leo el portal The Sun ha informado que este partido programado para el miércoles 19 de julio en el estadio Out the Field de Washington podría marcar el estreno de Leo Messi como jugador del Inter Miami mientras tanto en Barcelona siguen intentando digerir el no de Leo Messi a su vuelta al Camp Nou y es que el presidente John Laporta ha pronunciado unas palabras en las últimas horas que no han gustado a los seguidores de Leo Messi ojo a sus palabras el mercado de fichajes va bien hasta ahora los mejores jugadores del mundo priorizan jugar con nosotros eso lo ha dicho tras el frustrado fichaje de Messi y el fichaje del alemán Gundogan procedente del Manchester City unas palabras que para muchos es un desprecio hacia el crack de Rosario y seguimos con una triste noticia en este caso que viene también del Inter Miami y es que uno de los porteros del equipo próximo compañero de Messi Nick Marsman ha tenido que ser hospitalizado después de sufrir la picadura de una peligrosa daña y venenosa durante una visita familiar a un zoo la modelo Natalie Dendecker que es pareja del guardameta dejó estas palabras en Instagram la desventaja de vivir en un clima tropical es que si vas al zoológico y te pica una araña venenosa terminas hospitalizado por tres días bueno seguimos hablando de un Leo Messi que se encuentra en la actualidad de vacaciones en Punes en las afueras de su ciudad natal de Rosario a la espera de participar de los partidos que le brindarán homenaje por una parte a Maxi Rodríguez en el coloso Marcelo Bielsa y a Juan Román Riquelme en la bombonera luego de su participación en el amistoso contra Australia en China el astro argentino regresó al país antes de comenzar su nuevo desafío con su nuevo equipo con el Inter Miami a pesar de las bajas temperaturas típicas del inicio del invierno el delantero decidió salir a pasear en bicicleta junto a su esposa Antonella Rocuzzo y uno de sus hijos en concreto Mateo la imagen se volvió de inmediato en un fenómeno viral de las redes sociales y comenzó a recibir a la vez el cariño de los hinchas a través de las redes sociales en este caso Instagram y Twitter lo llamativo fue que el delantero vistió un outfit con la indumentaria de la selección lo que reflejó otra muestra de amor por el combinado actualmente campeón del mundo un Messi que sigue siendo noticia por su fichaje por el Inter de Miami y es que una leyenda del fútbol mundial como es Wayne Rooney también ha querido dar su opinión al respecto de la llegada del crack argentino a la MLS americana y lo hizo en una entrevista con Bain Sports y es que el entrenador del DC United afirmó que toda la liga se verá beneficiada con la presencia del propio Leo Messi comentó lo siguiente creo que la MLS ha estado creciendo y la llegada de Messi es una gran noticia estoy seguro de que veremos venir a muchos jugadores creo que todos están emocionados por verlo aquí en la MLS así lo explicó en un inicio Wayne Rooney que agregó lo siguiente no va a ser fácil para él la liga es difícil y no creo que venga y la rompa de inmediato porque la liga es diferente y no será fácil para él desde mi punto de vista es el mejor futbolista que ha existido la base de fanáticos a su alrededor será enorme comercialmente para la liga estoy seguro de que será enorme para la MLS la llegada de Cristiano Arabia abrió la puerta para Karim Benzema con Messi viniendo aquí lo hará nuevamente y demuestra que la MLS puede competir financieramente el dinero de Arabia Saudí es enorme pero demuestra que la MLS puede competir con las ligas que están tratando de crecer en el mundo del fútbol lo cual es positivo es una liga donde los jugadores quieren venir a jugar y es otro gran paso así lo afirmó el actual entrenador del DC United también quiso pronunciarse Jared Bale ex jugador del Real Madrid que también hizo el mismo paso que Messi de Europa a la MLS en su caso firmó por Los Ángeles quiso poner el foco en la diferencia que hay entre el fútbol europeo y el fútbol de la MLS con estas palabras es mucho más tranquilo cuando perdías un partido con el Madrid parecía el fin del mundo te crucificaban te hundías te ibas a casa y no estabas feliz así lo recuerda el galés que agregó lo siguiente en Estados Unidos aceptan un poco mejor la derrota no hay consecuencias no te dejan en el banquillo pierdes un partido y piensas en el siguiente aceptan la derrota mejor y cada victoria la celebran como si fuese una Champions yo lo disfruté mucho bien el anuncio del posible debut de Leo Messi con el Inter Miami ha generado un gran revuelo en la ciudad de Florida a pesar de que el equipo se encuentra en la última posición del este en la MLS y ha sufrido una racha de 6 derrotas consecutivas la llegada del astro argentino ha despertado un entusiasmo sin precedentes entre los aficionados el precio de las entradas para presenciar el partido del 21 de julio contra el Cruz Azul ha alcanzado cifras exorbitantes inicialmente las entradas tenían un valor de alrededor de 40 dólares a cambio unos 36 euros para el encuentro de la Leeds Cup pero tras el fichaje de Messi su precio se disparó y superó los 500 dólares unos 455 euros en la actualidad ya no quedan boletos por menos de 1100 dólares en la plataforma de reventa Vivit Seats en otras plataformas como Seed Geek y Game Time los precios también se han elevado considerablemente la entrada más barata disponible en Seed Geek se vendía por 1060 dólares al cambio 966 euros mientras que en Game Time los billetes tenían un precio mínimo de 1030 dólares que al cambio son 938 euros el estadio elegido para este encuentro es el DVR PNC Stadium ubicado en Fort Lauderdale y ha despertado aún más expectación con una capacidad original de 19.000 espectadores el club tiene planeado realizar obras para incrementar la capacidad a 22.000 en las próximas cuatro semanas sin embargo muchas entradas se están revendiendo a precios que superan los 10.000 dólares aunque es poco probable que Messi debute antes del 21 de julio también se ha registrado un notable aumento en los precios de las entradas para el partido del 15 de julio en el campo de San Luis las entradas más económicas se están vendiendo por más de 140 dólares que al cambio son unos 127 euros en definitiva todos los partidos del Inter Miami hasta el final de la temporada han experimentado un incremento desmedido en los precios